Buenos días familia, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Tenemos que darle gracias a Dios de que amanecimos bien. Como estaba platicando ayer con una señora, con el hecho de que tengamos vida hay que estar más que agradecidos. Ahora yo les tengo una impresionante noticia, la verdad. Nos llegó mercancía, buena mercancía de calidad. Tenemos variedad, ahorita les voy a enseñar un poco. Tenemos para niño, para caballero, para mujer, para aseo personal, para el hogar, para nuestros jardines. Juguetes para niños, tenemos pañales, tenemos wipeys, tenemos bonitas maletas. Ahorita nos podemos ir de viaje. Ahorita que ya está tranquilizándose un poco lo de COVID, podemos ir de viaje, podemos salir. Aquí tenemos un microondas. No se ve muy bien, disculpen. Disculpen. Tenemos un microondas, tenemos cobija, una hermosa batidora, está de lado, perdón. Una hermosa batidora, tenemos un colchón inflable, tenemos botes de basura, ¿por qué no? Siempre nos hace falta algo en nuestra casa. Tenemos una hermosa alfombra. Miren, nos está llegando ropa de niño. Buena calidad de niño. Tenemos zapatos. Uy, miren, esto me interesa. ¿Por qué no llamar al call center y decir, sabes qué? Acabo de ver un video, el cual me gustan los tenis pants. Llamen a su representante de ventas y díganle, yo quiero una orden de zapatos. Saber que te va a traer buenos... Recuerden, llamen a su representante de ventas, porque esto es pan caliente. Esto se va rápido. Y no se los decimos nomás porque, oh, pues porque ellos quieren vender. No, ¿cómo? Nosotros sabemos que Vans es el producto muy vendible. ¿Quién no quiere unos Vans? A ver, díganme, ¿quién no? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!